Doña Luz, conocida por el puesto de frutas Maruchita, una mujer que se ha adaptado a los diferentes cambios por los que ha tenido que optar para poder sacar a sus hijos adelante. Nacida en el campo, trabaja a la tierra y ahora, junto con su familia, administra su propio negocio. Era de la encarnación y llegué a la Florida y ya pues tuve mis dos hijos, ya entraron a estudiar acá a la normal en sexto, entonces ahí fue mi regreso acá a Urraba. Ya empecé a trabajar allí en un restaurante en Las Trujas y luego de ahí mi hermanita tenía pues un puestico, ella no lo podía trabajar, entonces me lo accedió a mí para montar este negocio. Con la venida pues para acá para darle estudio a mis hijos, yo trabajando en otro lado yo soy muy enferma pues de las manos, entonces ella me dijo ve, coge ese negociocito y lo sortís y trabajalo. Empezaron el negocio con nada más que un permiso para poner el puesto de frutas, pero con el paso del tiempo sus esfuerzos se han visto recompensados. Uno de los secretos de su perseverancia, el amor por sus hijos y la unidad de su familia. Es duro, duro, pero de igual manera cuando uno quiere salir adelante y tiene fe en Dios, todo le va funcionando muy bien. Cualquier negocio es muy duro, es muy duro, uno a veces llega a un punto de que dice no, yo con esto no soy capaz de sostenerme o eso, sino que es como irle dando punto a las cosas. No dejar como las cosas tiradas, sino que no darle punto a que todo vaya creciendo de a poquito, tiene que empezar de abajo hacia arriba. A pesar del dolor que muchas veces sufre en sus manos a causa de la artritis y el túnel del carpio, no deja de atender a sus clientes con una sonrisa. Para luego, desde la comodidad de su hogar, hacer los quehaceres y disfrutar de pequeños placeres con la gran satisfacción que deja el deber cumplido, dando lo mejor de sí. Mi hija ya va a cumplir los 15 años y mi hijo tiene 13. Gracias a Dios por ser una niña estudiosa, trabajadora y muy educada. Y a mi hijo también y gracias a esto hemos salido todos adelante. Yo en semana la mayoría de veces me permanezco sola. El viernes, el sábado y el domingo me ayuda mi esposo y mi hijo. Es de resaltar esta labor, ya que Doña Luz continúa con su puesto de frutas, a pesar de los problemas que han pasado y las dificultades que aún se presentan. Ya que el puesto de frutas maruchita no ha quedado exento de verse afectado por los tiempos de pandemia y cuarentena en los que nos encontramos. Ya el sábado cerramos, yo había pedido un surtido de 1.200.000 pesos y prácticamente lo que no nos pudimos comer se perdió. Pero no, gracias a Dios pues tenemos un pedazo ahí de tierra que lo estamos librando. Ese es mi esposo y mis dos hijos. Ahí hacíamos las cositas juntitos, por ejemplo, sacar como la panela para venir a traerla, a vender, para llevar las cositas. En su negocio ofrece gran variedad. Aparte, cuida bastante el aseo y la limpieza para de esta forma atender de la mejor manera a sus clientes. Guayabita de mí. ¿Dónde puede ser otro? ¿De este? De 2.000. Claro que sí. Cuando a mí me llega el surtido yo con alcohol y agüita lo desinfesto. Cuida de ese, pongo mucho cuidado en la recibida del dinero. Recibo el dinero e inmediatamente me lavo las manos. En este negocio siempre me ha ido muy bien y quiero que todos los televidentes miren en el momento de ir a comprar, cómo y en qué condiciones le entregan los productos. Maruchito siempre va a estar ahí para brindarles la mejor fruta. La verdad, uno no debe de rendirse, tiene que hacerle frente a todo con la ayuda de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!